¡Vos, vos, 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 tres, dos, uno, tiempo! ¿Se suspendió? ¡Venganzó! ¡Vá recommended, boludo! ¡Algo de cornudo seguro! ¡Tiempo! ¡ORTALA!" ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! No lo entendés que con el rato tiro un mexicano ya No lo entendés, yo te vengo a ganar Vos chiquitos pero yo bastito también en villar Pero no tengo mexicano ya Son ganas pero no es que ya No lo entendés que es ganas No lo entendés que es ganas ¿Sí? ¡Vamos! 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 No lo entendés que yo tengo todo el rato No lo entendés que yo tengo todo el rato ¡Vamos! ¡Ray le dije! ¡Vamos! ¿Se terminó? Se tocó con ese ¡Ethaná preparados! ¡Se libre, señores! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No me miré la puta lazoca Esa cara, no te lees puto de mierda, yo te vengo a matar Ya no, no entendés que yo te vengo a despelazar Te voy a matar, o sea Te pido que te iba a matar Oye, no, cuando andaste, no te vayas Yo te voy a matar Seguimos a chiste No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, Lauti, con esto Fue cargoso, estoy tenso Lauti, me lo decía Metenlo para casa Ninguno lo... ¡Gracias!